De ese lado, las muertes en el fútbol, ¿cómo las ves? Porque vos sos vieja escuela, y vieja escuela no estaba a favor de la muerte, estaba a favor de pelearse, de robar un trapo. Yo estoy a favor del combate hasta que te rompan todo. Pero la muerte no. La muerte no. Eso de pegarle un pugazo a uno en el piso, eso de patotear 10 a 1, yo no lo permito. Así sea el mayor enemigo, yo no me anoto y no me gusta. Y hoy te agarran 10 y te pegan, le pegan a uno. Son unos cobardes. Hoy la cobardía es la bandera que tienen. ¿Entendés? Y ¿sabés qué te justifican? Te dicen, ellos no serían lo mismo. No. No, uno tiene que empezar a cambiar la historia. Si no empieza uno, yo la patoteada no me gusta. No justifico las muertes. Sí justifico las piñas, las trompadas, las piedras. Por ahí algún tiro. ¿Al aire o alguien? Y al aire no, pero un tiro en las patas puede ir también. No me va, no es. Me gusta más el mano a mano, pero bueno. Hoy los tiempos cambiaron, hubo que adaptarse a eso. ¿Tuviste que tuviera un tiro en la pata a alguien? Tuve que tirar algunos tiros, pero no te sé precisar. Tuve que tirar unos tiros. ¿Una vez salieron los de Boca a buscar? ¿Una vez? ¿Hace mucho? Hace mucho. ¿Cuánto? ¿Hace mucho una vez? ¿Qué año? ¿Ochentos y pico? ¿Ochentos y pico o noventa? Hola gente de YouTube. Bueno, hoy estamos acá con el armenio histórico, hincha de Racing. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo cambiaron las barras, cómo evolucionó, no sé si empeoró, pero bueno, hay un par de historias que me han hecho llegar y demuestra quizá un poco del nacimiento de la pasión, ¿no? Que explica lo que es el fútbol argentino y sobre todo como que lo que me llegaron de tus audios, que obviamente lo hiciste llegar vos, habla mucho de lo lindo que era eso. Hoy en día ya hay otras internas, pero antes era ir a ver al equipo y no esperabas nada a cambio, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y a veces no tenías para viajar y ¿sabés qué se hacía? Cuando viajábamos afuera, una cosa que la gente grande la va a recordar, se hacía fue ese, para que el inspector que iba arriba de los trenes no te tiqueara el boleto, no hacíamos fue eso. Nos quedábamos en los fueces y algunos pibes viajábamos a Mar del Plata, si no fue ese. O viajábamos, se viajaba. Y después, por ejemplo, llegábamos a un lugar y sacábamos todo lo que teníamos del bolsillo y con eso juntábamos para comer. ¿Cómo arrancaste yo de la gancha? Y arranqué, yo bueno, yo creo que te lo conté en un audio. Yo tenía, yo estudiaba en el Hipólito Viejo, en Gaona y Cuchacucha. Y a la vuelta de Gaona y Cuchacucha tenía una verdulería somisa, un histórico de Racing, que hoy es el Pastor Gallo. Hoy es pastor, tiene una congregación muy grande, siempre está vinculado con Racing, pero bueno, agarró otro camino. Lo cual comprendo, lo aplaudo, lo felicito. Bueno, pero en esa época era somisa, era de somisa y de zapato. Zapato era el hermano de Cacho Soldat, uno de los grandes referentes de la barra de Racing, de esa época. ¿De qué época estás hablando? Y estamos hablando del 80. Del 80. Bien el 80, bien año 80. Navarra tenía, éramos 40, 50, no éramos más, pero era la Guardia Imperial, íbamos a todos lados. Cuando la Guardia Imperial entraba a la cancha, cuando entrábamos nosotros a la cancha, la cancha, jugábamos de visitante, entrábamos nosotros a la cancha y la gente, la gente se le llenaba la cara de alegría, nos aplaudía. Era imposible, no entraba en la cabeza de nadie, pelearse con la gente, o pegarle a la gente, o tener una actitud déspota con la gente. Ya te digo, cuando llegaba la Guardia Imperial, se cantaba una canción que me gustaría, Racing cantaba. Toquen los pitos y los bombos al compás, los globertrotes ya empezaron a jugar, vamos a la cancha, la tristeza hay que olvidar, vamos a academia, que tenemos que ganar. La gente grande la va a recordar y también se me pone la piel de gallina. Fue algo muy lindo, muy lindo, era muy lindo. Ir de visitante, ir de local, había que ir de visitante, tenías que ir aquí. ¿A qué arrancaste? A los 14 años, 14, 15 años. ¿Te escapabas? No, iba así, me escapaba, no, no la volanteaba, no la volanteaba, yo venía de una familia de clase media, mi vieja era un, mi viejo era un doctor, este, me escapaba. Y empecé a parar en la barra desde esa época, y bueno, y me fui ganando mi lugar, este, yendo para adelante. Así se ganaba el lugar. Así se ganaba el lugar, yendo para adelante. Cuando vos demostrabas que tenías vos, y cuando tenías que pelear, te peleabas. Así te caen a palos, vos te tenías que pelear. No podía ser cobar, no había lugar para los cobardes. ¿Y fuiste subiendo escalones así por todo el tiempo? Fui subiendo escalones. ¿De muy chico? De muy chico, de muy chico, me fui ganando el respeto de muchos. Y había algunos que eran pesados, había algunos que eran, eran picantes, había gente que era picante. Y me fui ganando el respeto de todos, me fui ganando el respeto, me fui ganando el lugar. Después, me fui ganando el respeto de las generaciones más jóvenes, que fueron tomando la barra, después sucediendo a la barra. Me fui ganando el respeto de ellos porque nunca fui con los pibes chicos. Como éramos una generación intermedia, había Handry, Morencito, yo, Balá, toda una generación intermedia. De los grandes, nosotros éramos los que estaban en el medio, después estaban todos los chicos, que fueron los que sucedieron a la barra, ¿viste? Y nunca fuimos verdugos de los pibes más chicos, porque los pibes crecen. Y después la torta se da vuelta, y si no tienen un buen recuerdo de bote, pasan factura. Hasta el día, y yo conozco muchos que eran grandes, no quiero ser grosero, pero eran grandes porongas, y eran malos con los chicos, y después fueron echados a patadas en el culo, ¿viste? Y no es lo mismo que cuando vos vas a la cancha, los pibes chicos, acá tenés uno. Este creció en la tribuna de raza, creció. Este era chiquito y me veía a mí arriba el panavalanche. Y no es lo mismo que tengan un recuerdo de vos, lindo, que tengan un recuerdo de verdugo. Aparte vos no podés ser verdugo con tu propia gente, es imposible. No entra en la cabeza de nadie, no se entiende, ¿entendés? No se entiende. Hay tres, te acordás que hablábamos en una oportunidad, Racing es básicamente una familia. La gente de Racing es una familia, y se maneja como una familia. Bueno, yo debuté en la cancha de Quilmes, de visitante, con un amigo mío, el ruso Alejandro. Éramos los dos pibitos de la escuela, nos rateábamos de la escuela y nos íbamos a la verdulería de Somisa. Rápidamente Somisa nos adoptó y nos fuimos a ver a Racing. Y bueno, entramos, entrar con un referente como Somisa, era entrar río por la cancha grande. Y en el primer partido con Vélez, no con Vélez, perdón, en el primer partido con Quilmes, en cancha de Quilmes, entramos equivocados, los dos fuimos descolgados de la barra, entramos equivocados por el lado de Quilmes. No me preguntes cómo yo tenía una camiseta de Racing, porque en esa época no era como ahora. Ahora todo el mundo viste con los colores de su equipo. En esa época vos mirabas la tribuna y había gente de camisa, de chomba, muy pocas, había pocas camisetas y no las veía. Ahora el que no está con camisetas está descolgado, ¿entendés? Cambiaron los tiempos, cambiaron los tiempos, cambiaron los tiempos. En algunas canchas si no usan camisetas dicen, este está infiltrado. Está infiltrado, o este Ratti está vino a espiar, o este está sin inteligencia. Bueno, muy normal eso, viste, muy común. Pero pasa, pasa. Y hoy, igual te digo, esa época, eso cambió para bien. ¿Ay, Ratti infiltrado en la tribuna? Siempre, toda la vida, desde que inventaron, desde que inventaron... Conozco a Ratti que va a las ganchas, pero a las infiltrados no vi nunca. Y en una época hubo, en una época, no solamente en una época hubo, te ponían un policía por barra, o dos, tres policías por barra. ¿Qué es, intermediario? Que hacía de intermediario. ¿Contámos eso? Terminaba, terminaba siendo amigo de la barra, terminaba siendo amigo de la barra. Igual, no, no, no. ¿Tenés la asignada? No, y eso fue en la época... ¿Los dirigentes? 2000, 2001. No, los dirigentes no. No hace tanto. El gobierno, en el 2000, 2001. No hace tanto, ¿no? En esa época, todas las barras tenían dos, tres policías. Que le decían, no policía dentro de la barra, hacían de nexo. Hacían de nexo. Entonces, no quiero dar nombre, pero no viene al caso. Acá no damos nombre. No damos nombre. No damos nombre, pero hay uno que recuerdo muy bien, que era de otra. Estaba en nexo en otra barra y jugaban un papel. En realidad, todo era tendiente a evitar los quilombos. No era tendiente a evitar las peleas entre las barras. Se ve que fue una política de Estado. Una política de Estado y con eso tratar de apaciguar los quilombos. No, ustedes vengan por acá, vayan por allá, se tienen que manejar de esta manera. Ahora es inevitable. Todas las barras hablan con la policía. Antes, en la época nuestra, era pecado capital hablar con la policía. Con la policía se combatía. O la policía te pegaba o te llevaba, pero no se hablaba con la policía. Ahora está todo muy cambiado. A ver, no lo veo mal ni bien. No lo veo mal ni bien, porque desde un punto de vista de organización, me parece que ya los tiempos cambiaron. Bueno, también antes no había tanto fierro. Ahora hay más fierro que... En una pelea, ahora hay más fierro que piña. ¿Me entendés? O sea, antes se peleaba. Se peleaba. Se paraba y se peleaba. Ahora, todo fierro y púa. Bueno, entonces ya no hay tanta... ¿Me entendés? Y antes la mano limpia. La mano limpia. Igual había piedrazo. Piedra de acá, piedra de allá. Y en el momento que se encontraba, que se paraba... Sí, piedra de acá, piedra de allá. Y por ahí uno sacaba un fierro, pero no era tan... No era... Yo te contaba una anécdota de Huracán, que los de Huracán te venían a buscar siempre. Siempre. Allá en el palacio. Sí, en la cancha de ellos. Siempre. Siempre. Vos salís por donde... Eran 40, 50 tipos. Yo los admiro. Yo los admiro. Estaba el galleguito. En la época del galleguito. Que después, por cuestiones de la noche... Buenos Aires era muy chico. Buenos Aires íbamos a bailar, íbamos a algún lugar. Y nos encontrábamos con gente de otra barra. ¿Me entendés? No era... Existía el Condon Club. Existía la casona del Conde de Palermo. Nosotros íbamos a ver a lo redondo. A la casona del Conde de Palermo. Cuando a ver a lo redondo éramos 40. ¿Me entendés? No era... Cantaban súper lógico. Y era un bodrio. ¿Me entendés? O sea... Y cantaban siempre lo mismo. Y después, bueno... Explotó, 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 explotó... Todo explotó. Todo explotó. Explotó la tribuna también. Ya se veían tanto que... No, con algunos teníamos muy buena relación. A ver, teníamos muy buena relación. El galleguito Independiente. El galleguito Buracán. Había dos pibes que yo recuerdo muy bien de la barra de boca. Que nos solíamos cruzar en una parrilla. O nos solíamos cruzar en un boliche. Que eran el gitano y el gordo moco. Que eran de la vieja barra del abuelo. Eran... Estos eran todos tipazos. ¿Qué querés que te diga? Eran gente con código. Con código. Era otra clase de gente. Ahora también hay muchos pibes con código. Y hay muchos que no. Que perdieron el rumbo. ¿Viste? Perdieron el rumbo. Perdieron la esencia de lo que era la barra. La barra es otra cosa. La barra no es esto. ¿Qué es? Y la barra es una pasión por tu... Es una pasión por tu camiseta. Es una pasión por tus colores. Es una pasión por la gente que te rodea. Porque en cierto aspecto, vos sos el representante de la gente. La gente te mira... Algunos los idolatran, los mira con cariño. Ve como unos gladiadores ahí en el medio de la tribuna. Y que están defendiendo los colores. Que están defendiendo la bandera. Que están defendiendo los trapos. Hoy no te roban más nadie una bandera. Bueno, primero porque no hay visitantes. Y vos no robás ninguna bandera. Y cuando te van a robar una bandera, te la roban de tu casa. Totalmente fue falto de código. Averiguan dónde la tenés y te caen 10 con fierro y te sacan la bandera. Eso no tiene código. ¿Entendés? Antes las banderas se robaban peleando. Pero ya está eso. Ya está. De otra época. Cambió. No hay vuelta con eso. No, no hay vuelta con eso. Hoy la barra pasa por otro lado. ¿Viste? También hay un comercio con este tema. Hay gente que se ha hecho millonaria con esto. No hay la barra. No hay barra. Es obvio. No hay que decir. Yo siempre creí en la gloria. Yo creí en Racing. Se puso muy de moda hoy en día que haya barras que sean empresarios. Y también barras que sean representantes de los jugadores. Eso creo que no hay un club de primeras. Pero eso porque los dirigentes. Eso fueron los dirigentes. Sin importar los colores. Todos los clubes pasaron. Hay dirigentes que fueron dando lugar a todo eso. Hubo una connivencia con los dirigentes. Uy, dirigentes que dieron espacio a eso. Obviamente. Y hubo barras que como dirigentes fueron brillantes. Pistola Gámez. Pistola de Vélez. Pistola se iba, se paraba adelante. Se paraba adelante. Yo era chico. Yo era chico. Pistola se paraba adelante. Y vengan y vamos a pelear mano a mano. Pistola era un referente de la puta madre. ¿Entendés? Y un tipo que cuando... Mirá ese tipo el amor que tiene por la camiseta. Mirá lo que hizo en el club. Algunos lo pueden criticar. Algunos pueden hablar mal. Hablar bien. Pero llegás a un momento en la vida. Que para estar en esto. Abandonás tu zona de confort. ¿Es cierto? Porque vos podés ser barra en una época de tu vida. A los 60 años. Como tengo yo. Ya tenés que largar. Ya tenés que largar. Tenés que... Y ya estás en tu zona de confort. Tenés hijos. Tenés nietos. Tenés amigos. Tenés amigos en el barrio. Bueno, si no tenés todo eso. Es porque no serví. ¿Entendés? Es porque no serví como ser humano. Como persona. Entonces. Cuando vos tenés todo eso. Y largás tu zona de confort. Para estar en una tribuna. Para ponerte la camiseta. Para ponerte los colores. Y la verdad que estás haciendo un sacrificio. ¿No ves? ¿Viste? Y más si es a pulmón. Imaginate. Escucha. ¿Cómo fuiste escalando y digamos teniendo tu nombre en la tribuna de Racing? Con respeto hacia los demás. Bancándomela. Cuando me la tenía que bancar. Y cuando tenía que ser compañero de mis compañeros. Fui compañero y amigo de mis amigos. Y no dejando a nadie tirado. Es el primer precepto que tenés que tener. No dejar tirado a nadie. No dejar tirado a nadie. Porque no solamente en una pelea. Ni solamente en la vida. No tenés que dejar tirado a nadie. No podés. Tenés que tener manejar. Yo no uso la palabra código. Porque el código tiene los mafiosos. Y ahora los mafiosos avanzaron mucho sobre el fútbol. Se creen que son. Vieron muchas películas de Al Pacino. Y de Tony Montana. Y viste. Y se creen todos los mafiosos. Yo no creo en la mafia. Yo creo en los principios. Código tiene los mafiosos. Nosotros tenemos principios. Principios como personas. Principios como seres humanos. Principios como compañeros de cancha. Compañeros de equipo. Yo creo en eso. Viste. Y nosotros lo tenemos en principio. Hasta el día de hoy lo mantenemos. Bueno. En Racing. En nuestra época. No se vendía falopa en la tribuna. Creo que hasta el día de hoy. No sé. Porque ahora cambiaron mucho los escenarios. No te voy a hablar mal ni bien de nadie. Pero cambiaron los escenarios. Viste. Cambiaron los escenarios. No se vendía falopa. Y dentro de la cancha. En los alrededores de la cancha. Durante y antes de los partidos. No se roba. Racing es un club. Que. Vos podés ir con tu novia. Vos podés ir con tu mujer. Los chicos juegan a la pelota. En el cilindro juegan a la pelota ahí abajo. Eso no se da en cualquier lado. Y eso es lo que hay que cuidar. Y lo que hay que defender. La familia va a la cancha. No somos Carmelita descalza. No te la voy a disfrazar. No somos Carmelita. Si no, no seríamos barra. No somos Carmelita descalza. Viste. Pero. Vos tenés ahí. Vos vas a la cancha. Ves a los pibes jugando a la pelota. Ves a la chica de llorcito. Filmando. Sacando fotos. Es alegría. Eso era la barra de nosotros. Eso era. Bueno. La barra de nosotros no. Porque no existían los celulares en esa época. Ojalá hubiesen existido. Porque hubiésemos podido graficar cada momento. Maravilloso. Cada momento maravilloso. Y después en cierto aspecto. Yo trascendí algunas barras. Trascendí con los años. En el 2001. Volví. Ya había otra conducción de la barra. Fui recibido. Fui respetado. Un bandón. De la puta madre. Que lo parió. Porque fue el año que Racing salió campeón. Fue un bandón. Creo que tenés una foto ahí. Cuando íbamos caminando a la bombonera. Me mandaste. Yo quería decir. Sí. Un bandón. Bueno. En esas fotos hay gente que. Hoy es querida. Que no es querida. Hay gente. Y después. La barra trascendió al 2014. También. Participé un poco. No muy activamente. Pero esa barra también. Otro bandón. Impresionante. Impresionante. La barra del Racing campeón del 2014. Y después. Sí. Tuve una parte activa. En la del 2019. En la barra. Tuve una parte activa. También una cosa. Que fue maravillosa. Porque. Los tres campeonatos. Te nombré. Racing campeón del 2001. Cabalá. Sí. Medio que sí. Y la del 2014. Fue muy emotiva. Porque. Desde la tribuna. Sacamos un cantito. Que los jugadores se volvieron locos. Y que nos volvimos locos todos. Vos te tenés que acordar. Muchas gracias. Jugadores. Gracias por salir campeones. Muchas gracias. Toda la vida. Gracias por tanta alegría. Ay, 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 ay. Te saluda la guardia imperial. Y yo vi jugadores llorando. Yo vi jugadora rival para avalanchas llorando. Y nosotros también. Hasta el día de hoy me emocionaba. Viste, fue muy lindo. ¿Cómo era negociar entradas, Tiki, cuando décadas de 80 con los dirigentes? No, deja. Las entradas estaban. Y lo que negociaban eran los viajes. Los viajes. Y no son los viajes que se hacen hoy en día. Los viajes eran. Se daban. Era el bondi. ¿O no? ¿Eh? Se agarraron toda piña. Porque ahí no llegara abajo. No, no. No, no. Lo subían a todo. Algunos quedaban. Pero. Algunos quedaban abajo. Pero lo tomaban bien. No lo tomaban tan mal. Porque después iban ascendiendo. No éramos muchos, ¿eh? La barra eran. La barra eran 40, 50. Hasta 60, te diría. Y era el tope. La barra se daban colectivos. Pero era una barra. Era una barra de fútbol. ¿Y los vecinos? ¿Eran muchos también? ¿Como ustedes hoy o eran más? No. No. Las barras eran todas parecidas. Salvo River y Boca. Boca, que en esa época la barra del abuelo eran 2.000. ¿Me entendés? Eran 2.500. Todas las barras eran de 50 a 60 pibes. Los núcleos eran de 50 a 60 pibes. Y, obviamente, por ahí a la salida de la cancha, cuando vos te ibas a pelear, se sumaba toda la gente de alrededor, iba al aguante, como se decía antes, iban a pelear. Pero, como pasa ahora también. Pero ahora no, las barras son más numerosas. ¿Y con el rojo hubo enfrentamientos? Estaba en media cuadra, una, una cuadra. No, hubo, hubo, hubo peleas. Hubo pelea con el rojo, hubo pelea con el rojo. ¿Con la banda del gallego? Con la banda del gallego. Igual, dicen que peleaba con el rojo, ¿no? Y había otro pibe más también que se la bancaba mucho, que era Pantera. Pantera, el gallego. El galleguito iba adelante. El galleguito salía adelante y decía, el gallego iba adelante y te decía, vamos a pelear con la mano. Y después se trabó una amistad con el gallego. ¿Ah, sí? Y antes de que yo empezara a parar en la barra, esto mucha gente no lo sabe. Racing Independiente eran amigos. Sí, eso se lo sé. Racing Independiente eran amigos. Me lo dijo el papá de un amigo que tiene 60 años. Yo tengo 60 años. Y de Piñedo. Racing Independiente eran amigos. Por eso se cantaba a Bezanera, nadie va. La gente, la barra de Racing iba a ver Independiente cuando jugaba Independiente local y la gente Independiente iba a ver a Racing. Yo no lo podía creer. Pero la verdad. ¿Cuándo terminó eso? Y eso terminó entre la década del 70 y el 80. En un partido se desconocieron, empezaron a cantar, pum, se pudrió todo a los bifes. No hace tanto tiempo, ¿eh? Y no, ah, sí, ah, sí. No, pero somos... Son 45 años. No, pero somos un país termo. Pero no... Son 45 años. Y bueno, y después de ahí, y después tuvimos época, tuvimos muchos coquetes. Muchos, sí. Después vino el lío de las banderas, que nosotros les robamos las banderas. Ellos después las robaron las nuestras. ¿Se puede levantar o no se puede levantar? No, fue un ida y vuelta. Sí, sí, nosotros les robamos la bandera una vez dentro del club. Pero entramos al pulmón. Nada de nada, viste. Un día vienen los pibes chicos. Estábamos en el bar ahí enfrente de Lalo. Y me dicen a los pibe grandes, che, tienen todas las banderas ahí regaladas. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Y nadie le daba hola, porque estaban todos... Estaban todos, nadie le daba hola, che. Y me dicen a Armenia, vení vos, dale, dale, haciéndolo aguante. Y todos los pibitos así chiquititos. Que después fueron los que llevaron la barra. Este... Y bueno. Estánamos con los primitos chiquititos y... No podíamos abrir un candado. Mirá vos lo que éramos. No podíamos abrir un candado. No podíamos abrir un candado. Y vino un chiquito, un pibito de... No sé si viviera ahora zapallito. Y ya se asista. Se abre el candado, se abre la puerta. Y adentro estaba todo. Un botín de la puta madre que lo parió. Y lo sacamos todo por entre las vías. Estás con por atrás. Todo por atrás. Entre las vías, cruzando entre las vías con todos los trapos. Lo cargamos a un colectivo de línea y lo llevamos. Lo guardamos. No te voy a decir dónde, pero lo guardamos en esa época. Igual ya está, prescribió. Es un tema que prescribió. Si las causas prescriben a los 10 años. Entonces después empezó una cacería. Una cacería brutal. Yo me acuerdo que a Miguelito Calabria, el diariero. También que era diariero, que era el ché de Arrasi. Lo secuestraron. Lo subieron en un auto. ¿Viste? Para que hiciera dónde estaban las banderas. No era joda. No era joda. No, no, no. Fue picante. Viní el tipo picante. Y después nos devolvieron el favor. Entraron un día al que hubo cohetito y se iban a la bandera. Y después hubo un famoso intercambio de banderas en la cancha que estaba documentado. Y bueno, ahí terminó ese asunto de la bandera. Está bien. Fue una historia. Es una anécdota. No más una anécdota. Una anécdota. ¿Lo llegaste a ver a Duca? Que habla mucho de la barra independiente en esa época. No. ¿No lo llegaste a ver? No, no lo llegaste. No, no, no. No, no. Mucha gente... Lo que pasa es que con el paso del tiempo hay mucha gente que uno fue olvidando. Viene que fue... Viste. Transcurrió mucho tiempo. Yo sí, de los que recuerdo, bien, bien. También tenían uno que le decían el gitano en la época del gallego. No, era una barra. Y era una barra eso también. No eran 40 y 50. No eran más que... Esa no era barra. De 40 o 50. Este... Con la llegada del... Cuando el gallego agarra la barra independiente, nace 3 años. Muchísimo. Muy querido. Estuve muy querido. Muy querido. Con la barra de Racing cuando vos estabas ahí. Habrán pasado hace 5 o 10 años. ¿Cuáles fueron las primeras rispideces entre el líder y los que estaban atrás? Mirá, yo te voy a contar una. Yo te voy a contar una. La barra tenía varios referentes. Varios referentes. Uno era Cacho, Ciudadela. ¿Cuál era? Mi amigo. Te digo, histórico. Mi amigo. Cacho, Ciudadela. Había varios referentes. Estaba el Corredor de Salberto, que cumplía una función que falleció. Que cumplía una función bárbara, porque él era el nexo con el club. Era una función administrativa, te diría, que cumplía. Después había referentes de todos los barrios. Estaba el Vasco, que venía de Bernal. Estaba el Negro de Ramos, que era un fenómeno del tipo. También, que venía de la parte de la zona oeste. Estaban los pibes de Alsina, que venían con Rebeca, con el Negrón. Después estábamos, estaba Somisa, estaba Balá. Tenía yo. ¿Toda gente laburante en esa época? Toda gente laburante. Toda gente laburante. Todo laburante. Todo laburante. Había por ahí algún chiquito que hacía alguna cagadita por ahí, pero era toda gente de laburante. El que no tenía una verdadería, trabajaba en un camión, el que no hacía flit. Todo laburante. Y, más adelante también, mucha gente laburante. Racing tenía mucha gente de laburante. Ha tenido, en la época de Raúl, del Gordo Huevo, también era laburante. Todo pibes laburantes. Muchos laburantes. No había mucho lugar para otras cosas. Bueno, después estaba el Gallego, el Gallego Nuestro. El Gallego Nuestro era un contador que falleció, un amigo mío, íntimo de toda la vida. Contador público nacional. Contador público nacional, profesional y doctor en economía. Y subía arriba al parabalancha de saco y corbata. Salía y era un personaje. A ver, estaba llena de esos personajes. Y vino. Y vino. Bueno, mirá. Te voy a contar. A veces había unos desacuerdos. Estaba Rifle. O sea, tengo para mostrar. Rifle. Félix, que venía de Lanús. Que hoy sé que está con la final de Lanús. Y que fue uno de los mentores de la final de Lanús. Jandri. Que venía también de la zona odeste. Todos pibes. Todos pibes amigos. Moroncito. Que hoy vive en Dinamarca. Hoy vive en Dinamarca. Morón, el hermano de Moroncito. Todos pibes. Estoy nombrando el negrón. Aníbal, que venía de Valentín Alcina. El topo. El topo que venía de Casanova. Todo. Esa era mi barra. Esa era mi barra. El gordo dardo. También otro. Los rulos. Los rulos. Ignacio. Ignacio con los hermanos. Esa era. Con los hermanos. Con Fatiga, que era chiquitito. Después fue creciendo y fue escalando el lugar. Con Horacio. Y la respidiese porque eran. Ah, había pelea. Las peleas de Sanano. Bueno, te voy a contar una. Una pelea. Pero era fantástica. El Vasco se peleaba con Cacho. Se hacía mano a mano en el quincho. Se hacía un mano a mano. Una vez tuve un mano a mano con rifle también. Porque no nos queríamos. Después terminamos siendo grandes amigos. Se peleaban. Se peleaban. Se boxeaban. Obviamente no se llegaba aún. Nadie. Se podían lastimar. Pero un poquito. Terminaba la pelea. Se daban la mano. Y al rato estábamos todos juntos gritando a la tribuna. No había. Quedaba ahí. Quedaba ahí. No, no. No había vendetas. No había vendetas. Cuando terminaba la pelea. Íbamos toda la cancha juntos. Y cuando salíamos. Salíamos todos juntos de la cancha. No es como hoy en día que en otras tribunas. Hoy automáticamente se retiran. Hoy se retiran. Se van. Y enseguida forman una facción. No, no. Pero digo hoy en día en la tribuna. Te peleás. Y después se pelea en la tribuna. Para que se vea. Sí. No, no existía eso. Íbamos a los quinchos y eran privadas. La pelea se arreglaba. No, pero se eran privadas. Eran privadas. La pelea se iba a los quinchos. Se hacía una ruedita. No se mete nadie. No se mete nadie. Peleate vos con vos. Listo. Arreglen las. O sea, vos tuviste un problema con este. Arreglá las cosas. Vamos. Listo. Y te tenía que pelear. Y te tenía que pelear. Y bueno. Y te peleabas. Independientemente si ganabas o perdías. Por tanto era que te pelearas. No. Estás quebrado. De verdad estabas quebrado. Exactamente. Como dicen ahora. Estás quebrado. Ese es un término que no se usaba antes. Estás quebrado. ¿Viste mucha gente que se tuvo que tomar el palo de la tribuna? Mucha. Mucha. Mucha gente. Mucha gente. Por vergüenza o porque lo echaron? Mirá. Mirá. Cuando yo empecé a parar en Racing. Y tenía 15 años. Vino Somisa. ¿Vos querés ser barra? ¿Vos querés venir a la barra? Me dijo. ¿Querés venir a la barra? Mirá. Yo te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Mirá que yo vi venir muchos. Muchos quisieron venir a la barra. Y se comieron dos, tres gomazos a la policía y no vinieron nunca más. No vinieron nunca más. Y vi un montón. No vinieron nunca más. Y que después tuvieron un problema y no vinieron nunca más. En la barra vos ves de todo. Ves gente sucia. Ves gente rostrera. No te olvides que es un lugar que nuclea todas las condiciones sociales. Entonces hay gente de todos los... Y ahí somos todos iguales. Entonces somos todos iguales. En medio como que ahí nos emparejamos todos. Sí, sí. No hay diferencia. No hay diferencia. Es como el fútbol mismo. Entre las canchas somos todos iguales. Ahora sí hay un poquito de diferencia social. ¿En dónde? En las canchas. ¿Adentro o afuera? Yo no lo adentro. Ahora en las barras. En las barras hay algunas diferencias. ¿Cómo igual? Sí. Lo que pasa es que la plata cambió todo. La plata cambió todo. Ah, pero eso... Vos querés conocer una persona. Eso no es mi gran ámbito. Pero vos querés conocer una persona. Dale plata y poder. Hay pibe que yo vi que tenían una humildad terrible y cuando llegaran a ser los que manejaban la barra, perdieron la humildad, perdieron la humildad, perdieron todo. Y antes eran pibe que nos sentábamos y compartíamos el sanguidad milanesa. ¿Me entendés? Y muchos de esos hay. Vos que hablás con todas las barras, te pueden contar anécdotas sobre eso. ¿Me entendés? Lo importante en todo esto es no perder la humildad. Seguir siendo quien sos. No cambiar. Que la plata no te cambie, que el poder no te cambie. Nunca te la creas cuando estás dirigiendo una barra. Cuando estás dirigiendo una barra no te la podés creer. ¿Sabés por qué? Hay mucha gente que se murió sola. Se murió sola en el velatorio y había 10 personas. Y eran capos de barra. ¿Me entendés? Entonces, hoy la gente te quiere y mañana te da la espalda. Porque cuando fuiste un sorete la gente te da la espalda. ¿Me entendés? Cuando la gente te quiere, vos vas a la tribuna y hay gente que se quiere sacar una foto con vos. Y vos decís, pero ¿qué mierda ha solucionado que te saques una foto conmigo? ¿Te entra a la cabeza cuando te enterás que se pelean por un bus o por un bolsón? Porque eso vos no lo viviste. Y para vos. No, lo viví. Lo viví después. Lo viví después. Lo viví en las otras barras. Pero... Vos empezaste a ir y eso no estaba. No existía porque no había bolsón, no había bolsón, no había nada. ¿Sabés qué se hacía? ¿Sabés qué se hacía? Cuando terminaba el campeonato, el último partido, entraban a la cancha y le robaban la ropa a los jugadores. ¿Entendés? Le sacaban... A algunos le molestaba eso, inclusive. A algunos de los pibes de la barra le molestaba eso. Le sacaban la camiseta a los jugadores y le lukeaban la camiseta a los jugadores. ¿Entendés? No existía eso. Ahora, bueno, ahora tengo entendido que todos los que son sponsors del club tienen que destinar una cierta cantidad de prendas para que el club regale de... ¿Y los viajes? ¿Los primeros viajes como...? Eran terribles. ¿Cómo eran? ¿Los viajes eran...? Los viajes eran... Eran viajes de terror. ¿Viste? Y hasta llegamos a viajar en colectivo de líneas. ¿Viste? Íbamos en esos colectivos viejos que no sabían lo que era. Era terrible. Imaginate, y 60 negros... ¿Sabés dónde fue la prueba de fuego? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue la prueba de fuego? Que fue terrible. Racing campeón de la Supercopa. Belo Horizonte. El viaje de ida fue tan picante. Imaginate lo que quiere decir picante, ¿no? Fue tan picante, tan picante, que los choferes cuando llegamos a Belo Horizonte se subieron al micro, pegaron la vuelta y se fueron. Lo dejaron tirado. Lo dejaron tirado en Belo Horizonte. Bueno, la primera noche en Belo Horizonte salimos, todo bárbaro, todo fenómeno. Genial. A la segunda, tercera noche, Barra Argentina, Malandros. Ya hubo quilombo. Salieron dos, tres, volvieron con una guitarra, dos, tres, iban para acá, para allá. Habían... Asolaron... Asolamos bien en Belo Horizonte. Entonces, ¿qué hicieron? Nos metieron a todos en un cuartel. Es igual, se podía salir de día, pero había que salir, volver de noche para dormir. Y bueno, y ahí se vio la convivencia. Fueron 20 o 30 días conviviendo juntos. ¿Duro? No. Y más duro se puso cuando un par que tenían que volver a la noche no volvieron. Entonces dijeron, no salen más. Hasta que los vengan a buscar, no salen más. Bueno, después finalmente vino un bondi, nos buscó y nos fuimos. Pero fueron unos días de terror. ¿Por qué? Porque la convivencia hizo que fuera terrible. Que se bañaban, que no se bañaban, todos juntos en una misma barraca. Y era un gran hermano eso. ¿Eh? Era un gran hermano. Era un gran hermano, pero un gran hermano picante. ¿Me entendés? Era un gran hermano picante. Y bueno, y ahí fue una prueba de fuego muy... Fue una prueba de fuego importante. Después tuvimos varios viajes a Belo Horizonte. Después, más adelante, tuvimos viaje a San Pablo. Tuvimos pelea con la policía. Con la policía de Brasil es picante, es brava. Ya lo era antes, ¿no? Ya lo era antes. Son tipos que están entrenados. Aparte son militares. No, no. Y te vienen a pegar. Les encanta pegarle a la barra argentina. Les encanta pegarle y tirarle zumo y tirarle cosas a la barra argentina. Pero ahí me va a ayudar a decir. Lindas fueron los pibes de River. Los pibes de River. Bueno, esa creo que fue una de las barras más poderosas de River de la historia. La de Rousseau con Schenckler. Le dieron una paliza a la policía que el estadio entero los ovacionó. Están los videos. Fue terrible. Esa fue terrible. Fue muy lindo. Yo me puse muy contento. Y se... Me puse muy contento. Me puse muy contento porque... Hasta la gente que estaba en el estadio. Porque... No es que la barra argentina provoca a la policía. A la barra argentina te meten en un sector. Quedate en ese sector. Vos vas. Sabés que estás de visitante. No solamente de visitante en la cancha. Si no estás de visitante en otro país. Sabés que las leyes son diferentes. Es el sentido de vigor de entrada. Y los tipos te vienen a provocar y te vienen a pegar. Te vienen a pegar. Como si fueran una barra. ¿Entendés? Te vienen a pegar. Te vienen a meditar. Y si estás alentando, si estás alentando mucho, estás gritando, te vienen a pegar a propósito. Porque tienen el concepto de que la barra empuja al equipo. Y es verdad. Bueno, Brasil. Más allá que me estás contando que la policía amedrentaba. Te voy a contar una. Es una clásica. Te voy a contar una. En una época nosotros fuimos la barra preferida de Grondona. Pero... Claro. ¿Por qué? Y porque teníamos un pibe. El Tarta. El Tarta que era... Grondona era independiente. Pero la barra preferida era la de Racing. Fuimos los únicos que viajamos a Australia. En el repechaje. Ah, para el Mundial. Claro. Yo te mandé una foto de Australia. ¿Sí? Y que... En el repechaje del Mundial. Y... Viajamos a Australia. Este... Y también se viajó... Viajaron... Yo no viajé. Viajaron a Ecuador en dos colectivos. Cruzaron todo Perú. Chile, Perú. Y llegaron a Ecuador. Una cosa... Fue un viaje tremendo. Tremendo. Pero el de Australia fue bárbaro. Porque esta historia la saben muy poco. Ahí tuvo que ver el Coco Basile también o no? No, no, no. El Coco tuvo que ver. Tengo una... Tengo una foto con el Coco. Te la tengo que mandar. Tengo una foto con el Coco. Tengo un... Bueno. No, no. No, no. Esto era el Tarta. Que era... Tenía muy buena afinidad con Grondona. Grondona nos amaba y nos había elegido como barra representante de la Argentina. Como muchas otras barras fueron también, ¿no? Fuimos nosotros en esa... Justo era el cumpleaños del Diego. Octubre. 30 de octubre. Fuimos el cumpleaños del Diego. Llevamos, pusimos la... Creo que están las fotos en Clarín. Pusimos la bandera en la puerta del hotel. La número uno te ama. Llevamos una torta al Diego. Y bueno. Y ese día pasó algo muy peculiar. Este... No sé qué pasó a la hora de entrar a la cancha. No teníamos los tickets. O no funcionaban. Algunos entramos. Otros... Después terminaron entrando todos. ¿Sabés quiénes nos ayudaron a entrar? Bien. Los australianos. Los australianos. Porque la seguridad del estadio era tan rigurosa. Tan rigurosa. Fijate vos que te estoy hablando del año 93. Que te venía... Ya tenían cámaras. Y te identificaban al que se saltaba el molinete. Y... Bueno, de ese partido te voy a contar dos, tres a medio. Una. No nos dejaron entrar los trapos. Llevamos el trapo grande. Yo te mandé la foto que lo estábamos llevando. El bolsón. No nos dejaron entrar el trapo. Y cuando estábamos... Bueno. La entrada. Otro que nos ayudó a entrar. Que era el representante de la delegación argentina. Una persona que yo quiero mucho. Que es Noray Nakis. También era representante. Y no dejaba a nadie tirado. Argentino que se encontraba... Del equipo que fuera. Del equipo que fuera... Del equipo que fuera. No, no. Un fenómeno. Yo lo conozco de otro carnaval. Que después te voy a contar. Porque yo fui... Yo en realidad había formado una barra de armenio. Con 15 pibes compañeros de la escuela. 20 pibes compañeros de la escuela. Entonces iba los sábados a ver armenio a Defensores de Belgrano. Y los domingos de la raza. Tenía ese berretín. Ese berrinche barra de chiquito. ¿Y que se tiraba? Se tiraba. Me tiraba. Y armé la barra de armenio. Uy, tengo una para contarte. Que te vas a morir. Hermosa. Hermosa. Bueno. Es que... De un armenio a San Lorenzo. Deportivo armenio contra San Lorenzo. Cuando San Lorenzo había descendido. Y rompía... Era una banda que rompía todas las canchas. Era una... Era una cosa... Era... Era una turba. No era una... ¿Por qué? Porque había... Había sacado el sentimiento de todos los hinchas de San Lorenzo. De adentro. Y llenaban todas las canchas. Hacían un desastre. Entonces cualquier barra chica del A-B. Se tenía que parar adelante. Se tenía que estar. ¿Viste? Y se combatía. Combatieron los de Chicago. Combatieron los de Morón. Todos combatían con San Lorenzo. Pero... Te doblegaban el número. Te triplicaban el número. Bueno. Y es como un Fórmula 1 con un... ¿Me entendés? Con turismo carretera. Imaginate, ¿no? A los que les gusta el... Había que pararse adelante. Eran 5.000 tipos. A 5.000 tipos, a su vez, dolidos por el descenso y emperrados para subir. Y que a todos les había salido el sentimiento de San Lorenzo de adentro. Igual que cuando descendimos nosotros. Era increíble. Gente que no había ido nunca a la cancha fue la que iba a la cancha. Empezó ahí. Lo mismo le pasó arriba. Lo mismo le pasó arriba. Bueno, con un montón de gente que ahora... Ahí te aflora. Ahora va a la cancha, pero va a la cancha hace 14 años. Ahí la... Claro. Y bueno, eso es un buen síntoma. Porque te sale la sangre cuando los momentos están en los momentos difíciles. Cuando vos estás arriba, todo se quiere... Yo prefiero ir siempre. Ah, bueno. Sí, yo prefiero ir siempre. Sí, nunca deje ir. Bueno, pero hay gente que por ahí siempre quiere sacarse la foto con el campeón. ¿Entendés? Es así. Lamentablemente es así. Es verdad, es verdad. Es verdad, bueno. Y este... Bueno, te cuento, volviendo a la anécdota de... Porque si no nos dispersamos, no te cuento nada. ¿Entendés? Volviendo a la anécdota de Australia. Primero, sorprendentemente, no había policía, no había perro, no había nada. Vos saltabas a la cancha si querías. De hecho, un par de argentinos se metieron a la cancha. Tenían unos monos que te doblaban como un papelito y te llevaban como una maleta para adentro. No te pegaban ni palazo, ni garrotazo, nada. Pero afuera. Te sometían. Afuera, listo. Afuera de la cancha. Bueno, la otra es que los australianos no la iban con el fútbol. La iban con el chupi. En todo el estadio se vende cerveza. A cada rato se levantaban súper amables los tipos. Y nos decían, chicos, siéntense, no se paren y griten. Nosotros nos parábamos, gritaban y decían, siéntense, vení, vamos a tomar una cerveza. Y se ponían a tomar cerveza con vos. Divinos los tipos. Divinos. Cuando salimos, cuando estamos saliendo, que sucedió en otras oportunidades, sucedió en el rugby. Vemos que entra la gente corriendo. Entra la gente corriendo. La gente normal. Porque había... Mirá lo que pasó en Australia. Hay una comunidad de argentinos muy grande. Tal es así que nos reciben en un club de argentinos. A la barra, como si fuéramos la selección. Nos hicieron un asado. Nos hicieron un agasajo. Los argentinos se nos acercaron. Nos recibieron en la casa privada de ellos. Tengo fotos. Todo lo que debía mandar. Fue terrible. Bueno, ese día nos vienen a buscar los ingleses. Escucha esto. Nos vienen a buscar los ingleses. Unos gordos, grandotes. Toma más de unos gringos, los julianos. Yo arranco un fierro de una baranda. Digo, vamos Racing, vamos Racing. Y al primero que estaba adelante, me meto un fierrazo en el medio de la cabeza. Lo dormí. Cuando lo dormiste al primero, todos los que estaban atrás míos, se malentoraron. Pero no solamente lo de Racing, la gente en general. Y nos corrimos a los julianos, le dimos la paliza. ¿Puede ser que les falte maldad o calles a los julianos? No, les falta la viveza criosa que tenemos nosotros. Que vienen a buscar todo borracho. Y por ahí le habían pegado a una familia. O sea, que le pegaron a una familia. A la mujer y a unos chicos que estaban vestidos de Argentina. Y eso fue detonante. Saltaron todos los argentinos. No solamente nosotros. Todos. Y sí, le falta. Le falta. Tienen otro tipo de pelea. No tienen la viveza. Fue tu único cruce con... No, Juli Gansi. Con Juli Gansi. Sí. ¿Y con Brasileiro? Con Brasileiro tuvimos un par de cruces. Con lo que tuvimos una parada muy fea fue con... Tuvimos un partido en Montevideo. Que fue bravísimo. ¿Con Nacional? Con Nacional. Con Nacional. Combatimos hasta la puerta del barco. ¿En el centenario o en parte central? En el centenario. Centenario. Combatimos hasta la puerta del barco. Te pegaba hasta el que vendía chorizo. Te tiraba cosas. Todo. Era todo... ¿En qué año? Era todo... No me acuerdo. ¿Novintipico? Era todo Uruguay contra nosotros. ¿Era Copa Libertadores? Copa Libertadores. 60 tipos. Era todo Uruguay contra nosotros. Todo Uruguay contra nosotros. Terminó el partido. Salimos caminando. Caminando. Porque son 10... Después en otras oportunidades... 10 de 8 cuadras. Después en otras oportunidades... Redoblamos la apuesta. Fuimos más... Más... Preparados. Más preparados. Y salimos caminando y no vino nadie. No vino nadie. Ellos sabían... Son muy bichos. Te miden la carrera. Los uruguayos son muy bichos. Te miden cuando vos tenés... Te miden. Saben cuando ir a buscarte y cuando no. Saben cuando vos... Son menos y cuando vos sos más. Y cuando vos estás con una barra compacta, homogénea. No se te para cualquiera delante. Yo siempre digo... Que vos en una barra... Teniendo 40 piernas que se te paren codo a codo al lado... Estás cubierto. Y no va a ser fácil. Y decir que por ahora... A veces hay 2000. Pero si vos tenés 40... Que están codo a codo con vos... Y se ponen... Codo a codo... Y... Te va a llevar un poquito. No va a ser tan sencillo. ¿Entendés? Obviamente, 10 ir a buscar a 200 es una locura. ¿Entendés? O 100 ir a buscar a 2000. Pero... En la película, los 300... Es verdad. 300 tipos aguantaron... 10.000 soldados. Vos como... ¿Barrantivo sería o no? Tu rondo lo... O es su barra... Yo todavía sigo un poquito... Vos... Yo a mí me gustaría ver un Racing. Desde ese lado... Sí. Las muertes en el fútbol... ¿Cómo las ves? Porque vos sos vieja escuela. Y vieja escuela... No... No estabas a favor de la muerte. Estabas a favor de pelearse... Robar un trapo... Yo estoy a favor del combate... Hasta que te rompan todo. Pero la muerte no. La muerte no. Eso de pegarle un pugazo a uno en el piso... Eso de... De... De patotear 10 a uno... Yo no lo permito. Sea... Así sea el mayor enemigo... Yo no... No me anoto y no me gusta. Y hoy te agarran 10 y te pegan... Le pegan a uno. Son unos cobardes. Hoy la cobardía... Es la bandera que tienen. ¿Entendés? Y sabés que te justifican... Te dicen... Eh... Ellos no serían lo mismo. No. No. Uno tiene que empezar a cambiar la historia. Si no empieza uno... Yo la patoteada... No me gusta. No me... Y al aire no... Pero un tiro... En la pata... En la pata... En la pata puede ir también... No me va... No es... Me gusta más el mano a mano... Pero... Pero bueno... Hoy los tiempos cambiaron... Hubo que adaptarse a eso... ¿Tuviste que tirar un tiro en la pata a alguien? Tuve que tirar algunos tiros... Pero no... No... No te sé precisar... No... Tuve que tirar unos tiros... Una vez salieron a los de Boca... A buscar... ¿Una vez? ¿Hace mucho? Hace mucho. ¿Cuándo? Hace mucho una vez... ¿Qué año? ¿Ochentos y pico? Ochentos y pico o noventa... Una vez salimos a Boca... Cancha de Boca... Y lo de... Cancha de Racing... Entramos por el Honguito... El Pampa, un pibe que también de la barra... De toda la vida... Vamos a buscarlo... Vamos a buscarlo... Vamos a buscarlo... Y salimos cincuenta... Setenta... No éramos más... A buscar a Boca que justo bajaba de la tribuna... Bajaba de la tribuna... Cuando le salimos ahí... No te miento porque esto es histórico... Tinan el bolsón de los trapos... Tinan el bolsón de los trapos... No les llevamos todos los trapos porque fue... No les llevamos todos los trapos ese día a Navillaneda porque fue... No sé... La barra del abuelo... La barra del abuelo... Les salimos... Siempre la fuimos a buscar a la barra del abuelo... Corrimos... Pasamos mal en una situación... No se... La barra del abuelo... Era tremenda... Era una barra de la puta madre que lo parió... Tremenda... Era una barra... Esa la del abuelo... La de los... La de los... La de los... La de los River... Con Adrián Rousseau... Cuando estaban todos unidos... A ver... Mientras estaban todos unidos... Eran una barra... No, no... Pero me nombraste... Todo ese equipo grande... Bueno... Sí... No, había... Hay barras picantes también... Ahora te cuento... No, no... Bueno... Pero me nombraste antes... San Lorenzo... Y lo que pasa es que son equipos que mueven mucha gente... Boca, River... Son equipos que mueven mucha gente... Y... Y... En la barra son 200... Son 300... Activos... Miembros activos... Después tienen los satélites de alrededor... Amigos de los barras que cuando se te suman son 600 piernas... 600, 700 piernas... ¿Cómo las parás? Es un ejército... Vos tenés un ejército... ¿Entendés? Enfrente... Y bueno... Ese día largan los trapos... Largan los trapos... Casi se los manoteamos... No se los podemos llevar... Llegan a la esquina... Se unifican... Y vuelven... Cuando vuelven... Nos meten adentro de vuelta... De la barra de la boca de esa época... Iba caminando también a la cancha de Racing... No... Sí venía caminando... Sí venía caminando... Porque he escuchado de historia... Venía... No, no... Nosotros íbamos caminando... Y ellos también... Ellos venían caminando... Ellos venían caminando... Monstruoso era... Era monstruoso... Y venían caminando... Y venían con las banderas en el medio... Guarda... No las mandaban en un auto adelante... ¿La traían ellos? Bueno, un auto atrás... Eso venía con la bandera en el medio... ¿Y usted hace lo mismo? Nosotros a veces sí... Y a veces no... Íbamos con un auto de apoyo... ¿Viste? Porque... ¿Ira la bombonera era complicado antes? Puta que si era complicado... Pero nosotros íbamos... Era una semana especial... Nosotros copábamos la bombonera... Íbamos caminando la bombonera... Y las veces que fuimos caminando la bombonera... Era una curva... Racing era impresionante... Era impresionante... ¿Vos estuviste el día que mataron al chico con la bengala? El día de Basile... Sí... Eso con cancha de raza... Es cancha de boca... Es cancha de boca... ¿Vos estabas ese día? Yo estaba... Nosotros hacíamos el local de la boca... Nosotros mucho... Eso fue... Eso fue lo que generó la pelea con Boca... La muerte de Basile... Del pibe de Basile... Una pica irreparable... Y fue... Eso fue... Determinante... Porque... Fijate que nosotros hacíamos de locales en Boca... Porque el cilindro estaba clausurado... Y... Nunca habíamos tenido... Problemas... Problemas... Nosotros íbamos... Parábamos en la esquina... La pizzería de la esquina... En lo de Carlitos... Que hoy es un restaurante... La puta madre... Tiene que pedir turno para... Para comer... Este... Y nosotros parábamos ahí... Nunca habíamos tenido problemas... Hasta que un boludo de la tribuna de enfrente... Porque fue un pelotudo... Creo que le decían en el Garión... Este... Y ese sí lo nombro... Porque es un gil... ¿Entendés? ¿Es el que cumplió condena o no? ¿Sabés? Y creo que sí... Creo que cumplió la condena por eso... Este... Ir a una bengala... Igual... Tengo que ser honesto... ¿Viste? Tengo que ser honesto en esto... Fue mucha mala suerte... Fue mucha mala leche... Fue mucha mala suerte... Porque ninguna bengala... Llegaba al otro lado... Ninguna... Que todo el mundo lo lloró... Lo lloró... Lo lloró el mundo Racing completo... Lo lloró el pibe Basile... Un pibito... Un hincha común... Un hincha común que iba a la cancha... A ver a Racing... A ver a Racing... A ver a Racing... Y al garrón que se convierte... ¿Viste? Y bueno... Esas cosas no... Justifico... Esas cosas no... No tienen justificativo... Esas cosas no... No... No va... No va... No existe... No existe... Distinto sería... Si en un combate... Muere uno... Claro... Si en un combate muere uno... Vos sabés a lo que vas... Cuando te vas a pelear... Vos sabés que te puede pegar un tiro... Te puede pegar un puazo... Te puede cagar a palo... ¿Me entendés? Pero vos sabés cuando vas a pelearte... No existe... Pero cuando... Porque aparte nadie te pone... Un revólver en la cabeza... Y te dice anda a pelearte... Pibes... No... Vos vas porque te gusta... O porque querés... ¿Me entendés? Entonces... Cuando vos vas... Y distinto a este pibe... Que se comió un garrón... Sin comerla... Ni beberla... ¿Viste? Esto como también... Cuando entran y te pegan a la gente... A la gente de los costados... A la gente de los costados hay que respetarla... Hay que quererla... A la gente de Racing hay que quererla... O a la gente de cualquier club... Vos la tenés que querer... Igual que eso que roban en la cancha... Vos van a ir a robar a la cancha... En Racing no se roba... Vos vas a robar a la gente de tu club... Estás loco... Si tenés huevos anda a robar un blindado... La p*** que te parió... ¿Eh? Si tenés huevos y sos tan chorro... Andá a robar un blindado... A ver... Poné el pecho y andá a robar un blindado... Pero robar a la gente... A la gente que va a la tribuna... A la gente que va a la cancha... Jamás la vi... En Racing eso no... En Racing... Y creo que en otros clubes tampoco... ¿Entendés? Vos podés tenés que ir tranquilo a la cancha... Así es... O sea... Estos son... Son todos principios... Que uno tiene... Que lo tenés... Claro... Lo traes a tu casa... Eso lo traes a tu casa... Lo traes... De quien te duca... Sí... De quien te duca... Exactamente... Bueno... Después de... Dicimos un parate... Sí... Después de la muerte de Basile... Que la verdad que fue... Fue duda para... Yo creo que las heridas todavía están abiertas... En la... Están arraigadas... Yo creo que a partir... Fue un antes y un después... Entre Racing y Boca... Pero... No solamente la barra... Fue el conjunto del mundo de Racing... ¿Entendés? Y hasta el día de hoy... Más allá de la rivalidad deportiva... Esa rivalidad existe... Esa rivalidad existe... Y bueno... Obvio... De a poquito se fueron cerrando las heridas... Pero... No va a volver a ser... No... Sí... Un antes y un después... De lo de Basile... Sí, sí... En paz de casa... ¿Fútbol con visitantes? Sí o no... Fútbol con visitantes... Olvídate... Sí... Folclore... 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 El fútbol sin visitantes es una mierda... Fíjate lo que es... Cuando juegan los dos... Hace poco nosotros jugamos con Boca... En Cancha de Lanús... Hace un tiempo... Sí... Y viste lo que es... Un fútbol con visitantes es otra cosa... Es otra cosa... Es otro folclore... Es el saldo más lindo que hay en el mundo... En Colombia... Hay muchas barras... La mayoría... Yo mismo... El gobierno... El gobierno colombiano es medio que las quiere... Erradicar... Y le da cursos... Y por la barra se encarga de la seguridad dentro del estadio... Pero si ni se diga... Se levantaron a los machetazos... Limpios... ¿Vos crees que eso debería ser acá? No... ¿En qué seguridad? Si vos sos barra y te pones de seguridad... Tenés alma de vigilar... ¿Entendiste? Porque a mí no me gustan ni los porteros... No me gustan los uniformes... No me gustan ni los porteros... Respeto a la gente que trabaja... Respeto a la gente que tiene como profesión una fuerza... Pero no me gustan... ¿Entendés? Interiormente no me gustan... Respeto la fuerza... Respeto a los que trabajan... Es más... Soy creyente que cuando un tipo está en un operativo... En un operativo... Y vos venís caminando... Y el tipo te dice de buena manera... Muchacho... Que me doblen por acá... Deje el 6... Lo tenés que respetar... Porque el tipo se está jugando la vida... Está laburando... Y tenés que respetarlo... Pero es muy distinto... Es ponerte en el lugar de él... Y trabajar de seguridad... A mí no me va... ¿Te dijiste la ruta y es inmediata? No pensé en algún cruce... Con algún hinchada... Un cruce con la barra de boca... Fue una vez... Terrible... También en la ruta... ¿Después de lo vacío o antes de lo vacío? No, no... Mucho después... Unos años ya para acá... En la época de la barra de... De... En la época donde... Raúl... Juego como andaba la barra... En un cruce en un viaje... Se cruzan con la barra de boca... Yo no estaba... No recuerdo bien... Pero se cruzan con la barra de boca... Bajan los micros... Y bueno... Fue un desconche... Y eso es lo que pasa... Que esa barra... En boca venía en una decadencia... En una cadencia de barra... Y la barra de Racing era... Era poderosa... Era poderosa... Toda esa época... La barra de 2014... La época... Esos años... Fueron muy... La barra de Racing... Puede ser que se cruzó con Boca... En el viaje ahora... A Udadi era... Eh... En Dubái... No... Yo no puedo hablarte de ese tema... Porque actualmente... La barra la... La maneja otra gente... Que bueno... Pero... No... No sé... Si pasó... No sé ni lo que pasó... No... No tenemos... No... No... No es que no tenemos feeling... Pero no tenemos relación... No, te lo pregunto... Porque lo ha publicado Gustavo Gravia... Sí... ¿Se pelearon? Ah... Eso no lo sé... Pero sí que se cruzaron en el aeropuerto... Y bueno... Capaz que se saludaron... Vaya a saber... ¿Entendés? No... Pero este... Bueno... No sé... En otra época hubiese sido distinto... ¿Qué traías de la época de la... Y la simpleza... La simpleza de ir caminando... La simpleza de... Hacer la previa... Hacer la previa... Nosotros nos juntábamos... ¿Tú ibas mucho altita vos? No... 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 No se hacía previa... ¿Sabés dónde hacía la... La barra de los 80... ¿Dónde hacía la previa? La previa de la barra de los 80... Se hacía en un club... En Ramos Mejía... Que se llamaba La Golondrina... Nos juntábamos el viernes a la noche... En La Golondrina... Comíamos... Chupábamos... Pasábamos el sábado... El sábado volvíamos a La Golondrina... Y el domingo íbamos a la cancha... Íbamos a la cancha... Y a La Golondrina venían de todos los barrios... De todos los barrios... Venían de todos lados... Y o lo hacíamos en La Golondrina... O por ejemplo los pibes de Alsina... Hacían una previa en Alsina... Los pibes de Bernal en Bernal... Estaba Alsina... Estaba Alsina... Estaba Bernal... Estaba la gente de Lanús... Pero un lugar donde mayormente nos juntábamos... Era La Golondrina... Hacíamos una previa dos días antes... Era hermoso... Era hermoso... Y ya estábamos juntos... Dos días antes del partido... Estábamos todos juntos... O sea... Había amistad... Vos a un compañero de barra... Que conoces hace 10 días... Por ahí tu compañero te deja tirado en una pelea... O cuando viene la policía... Te tira unos gases... A él se va a correr y te deja tirado... Vos a un amigo... ¿Lo dejás tirado? No... Igual... Entonces tenés la diferencia... En La Barra lo primero que hay que hacer... Es fortalecer la amistad... Los lazos entre la persona... Y nosotros en la semana... Nos juntábamos... Comíamos... Compartíamos... Íbamos... Veníamos... Andábamos para aquí... Para allá... Y eso... Nos hizo una hermandad... Nos hizo ser amigos... Y... Entonces era distinto... Obvio que había diferencia... Había quien te gustaba... Y quien no te gustaba... Yo tenía... Teníamos... Diferencias... Yo me llego de... Teníamos... Con Rifle teníamos una diferencia importante... Rifle es un pibe que actualmente vive... Que lo quiero mucho... Porque es un amigo de toda la vida... Y teníamos una diferencia... Y un día en los quinchos... Nos peleamos Mano Mano... Con Rifle... Bueno, bueno... Listo, listo... Paró, paró... Ya está... Terminó... Paró, paró... Se sacaron la leche... Se sacamos la leche... Y listo... Al final... Otra cosa... Y así era... Y así era... En Avellaneda... ¿Quién tiene más independiente o Racine? Porque hay un dicho... Mirá... Que dicen que... Mirá... En Avellaneda es más independiente... Autóctono de Avellaneda... Bueno, sale Racine... Me parece que es así... Me parece que... Mucha gente me va a odiar de Racine... Pero en el contexto general... Somos malos de Racine... Los de Independiente... Y eso es lo que vale... ¿Entendés? Lo que vale es eso... Pero que el que es de Avellaneda... Y es de Racine... Olvídate... Que es un enfermo mental... ¿Entendés? Es un enfermo... Y después en la capital... En la capital... Yo creo que hay tantos hinchas de Racine... Como de River y de Boca... Después en SP... Los pongo a la misma altura... La capital es tremenda... La cantidad de hinchas de Racine... Es tremenda... En el interior del país... La diferencia es mucho... Muy abismal... Porque la gente compra... De la televisión... River y Boca... Compra lo más grande... Entonces en un pueblo... Te encontrar con menos gente de Racine... Pero el que es de Racine... El que es de Racine... Tiene una enfermedad... Racine se lleva en la sangre... Lo llevas toda la vida... Vos no podés ser de otro equipo... Y venir a ver a Racine... ¿Entendés? O querer estar en la barra de Racine... Muchos usan la... Que... Como la barra se transforma en un negocio... Hay tipos que van saltando de barra en barra... Y quieren entrar en la barra de Racine... Y quieren entrar en la barra... La barra de Racine es para lo de Racine... La T1... La de Racine es para la gente de Racine... Yo que evidentemente... Sacando la barra de Racine... Yo conozco gente que ha estado en una barra... Que no... Que ni de Racine... Independiente... Y fue una a otra... Y... Van a otra... Y van a otra... Rebotan... Los echan de una... Vuelven a otra... Y no... No... Es cultural... No es por país... Bueno... Pero puede ser cultural... Pero no es nada... Se volvió cultural... Mentalmente... Se volvió cultural... Entonces llamame anticultura... Porque yo con eso... Nosotros con eso tenemos otro concepto... Tenemos otro concepto... Nosotros teníamos dos pibes de River... En la barra de nosotros... Bolo y el Loro... Que eran de la barra de River... Estoy hablando de la década de los 80... La década de los 80... Bolo y el Loro que eran de River... Vinieron a ver a Racine... Viajaban con Racine... No se fueron nunca más... Nunca más... Murieron al Racine... No se fueron nunca más... Y eran pibes... El pibe... El loro viejo... Era... Y el loro chico... Era de Racine... El loro viejo... Era el loro viejo... Desde que se iba a la barra de Racine... No se fue nunca más... De la barra de Racine... Y Bolo... Era miembro activo... De la barra de River... De ese momento... Tampoco se fue... Nunca más... ¿Cómo era el trato con... Los ídolos... Década de los 80... Me imagino que era más sencillo... Usarte lo... Capaz que se conocían... Y bueno... Yo soy muy amigo de Fabio Costa... De... De muchos jugadores... De esa época... ¿Vos presenciaste la pelea de Truco García? ¿Cuál? Con Cacho Cidadela... De Contra Siempre... Ah... Fue una pelea... ¿La presenciaste? No la presencié... Pero fue una pelea... Se hagan tirado... Se hagan tirado... Se hagan tirado... Se hagan tirado... Yo lo conozco a Claudio García... Lo conozco de toda la vida... Es más... Claudio... En sus épocas picantes... Era amigo de la barra... De algunos de nosotros... De la barra... Porque compartíamos algunos barrios... De frecuentamiento juntos... Y este... Un pibe bárbaro... Ahora... Gracias a Dios... Está... Este... Bueno... Como jugador fue extraordinario... Como ser humano fue extraordinario... Y como vago... Yo creo que fue uno de los más vagos... ¿Entiendes? Uno de los más vagos... O sea... Este... No es quien le estoy colgando medallas... Y tiene código de vago... No tiene código de... De peleas hubo... Mucha... Una vez fuimos a buscar... Mirá esta... Una vez fuimos a buscar a Plantele... El Plantele... Jugaba con Rosario... Jugaba... Esto se tiene que acordar... Los muchachos grandes... Que están mirando el programa... Se van a acordar de... Los vamos a buscar... ¿Viste? Porque... Se fueron a Rosario... Estuvieron de putas... Y no levantaron las patas... Entonces... ¿Viste? Los muchachos... Los vamos a buscar... Los vamos a buscar... Vamos a los 30... 40 que éramos... Baja el panadero Díaz... Y se para de mano... ¿Sabes cómo pegaba ese panadero Díaz? Bajan y se paran de mano los jugadores... Y hubo una... Hubo una... Hubo una peleita ahí... Y los jugadores se plantaron... Y se la bancaron... Y se la bancaron bastante bien... Que también en otra época... Le ibas a apedrentarlo con un árbol... No... Pero por ejemplo... Y... Por ejemplo... La barra le reclamaba... Cuando iban para atrás... Cuando... Se iban de jode... No cumplían... La barra le reclamaba... Ahora... ¿Qué barra conoce que le reclaman a los jugadores? Ninguna... En la época nuestra... En la época nuestra... Ninguna... Se le caía el entrenamiento... Se le caía la semana... Ahora le caen la semana... Para pedirle plata... ¿Entendiste? Mirá la diferencia que había... Le caen para pedirle plata... Ahora... Para pedirle plata... Vamos a ver que le pueden colaborar... No, que le pueden dar... ¿Entendés? Nosotros queríamos reclamarle... Que tenía que jugar... Que tenía que ponerse al cubo... ¿Entendés? Vayan para adelante... La concha de su madre... ¿Entendés? Ahora... Ahora... Vos le decías a un jugador... Vayan para adelante... Y... Y... Yo tengo una anécdota... Que te va a gustar... Que... Que es una de Australia... Que te va a gustar... Te va a gustar mucho... Te la voy a contar... Estábamos en la plaza... ¿Viste? Estábamos en la plaza... Estábamos parando en un hotel... Nosotros de a dos cuadras... Estaba la plaza... Los jugadores estaban en otra... En el Holiday Inn... En el hotel de la puta madre... Nosotros también estábamos... En el Corban Hotel... Lindo Hotel... Estábamos en la plaza... Y estaba sentado... Y estaba sentado... Macalister... Estaba sentado... Batistuta... Y había un par de jugadores más... Y estábamos nosotros... Y Batistuta dice... Che... Dices... Después de los jugadores... Después de los jugadores... Che... Miren esto... La verdad que era una plaza... Paradisíaca... Era un paraíso... Cuyi Beach... Le mandé una foto... Que estamos tomando cerveza... Con Baray... Con Handri... Este... Y... Estaba Batistuta... Y dice... Che... Dices... Disfruten esto... ¿Quién sabe cuándo vamos a volver acá? Fascinado con la plaza... Yo también quedé fascinado con la plaza de Australia... Y un día a la salida del hotel... Cuando estaban yendo para el estadio... Que vamos nosotros... Y van... Los miles de argentinos... De la comunidad argentina... Que vivía... En Australia... No se quiere sacar una foto con un pibito... Y yo le dije... Che boludo... Che boludo... Mirá que la barra queda... Y los jugadores pasan de la selección... Obviamente ni se debe acordar... De mi... Y es así... Se negó a sacarse una foto con un pibito... Y todavía no era Batistuta... Después Batistuta... Se hizo millonario... Y compró tierras... Compró campos en Australia... Fijate vos... De hecho es que te hubo hijos de Australia... Tiene un hijo de Australia... Se enamoró... Fijate... Y yo vi el día que se enamoró... Se enamoró cuando estábamos sentados en esa playa... Realmente... Te digo la verdad... Que es un lugar para enamorarse... ¿Entendés? Pero bueno... No vinimos a hablar de turismo... Escucha... No vinimos a hablar de turismo... París cerrando... Porque la verdad que la nota da para más... Pero... Los tiempos de YouTube son otros... Una más... Que no la puedo dejar pasar... Sede de Racing... Que... Voy a aprovechar tu programa... Nosotros estábamos dentro de la sede de Racing... Y el día que remataba la Racing... Y evitamos el remate de nuestra sede... Cuando Cacho sale por la parte de atrás... Y te dice a Crónica... Vamos a defender la sede a sangre y fuego... No teníamos de infierno adentro... Que estábamos... Los que estaban adentro... Y... Yo... Recuerdo que estaba... Y no me acuerdo... Muchos... No éramos... No éramos muchos... Los que estaban... Felicitamos felicitar a que le tiró redoblante a... A Marino... A Marino... ¿Cómo era? Bueno... No sé... Marino... ¿Cómo se llama? Felicitamos... Sí... Muy bien... Estuvo maldito... Perdón... No se dice... Voy a borrarla... Está arreglada... La borramos... Pero... La borrala... Borrala... Yo les felicitar a que le tiró el redoblante... El que le tiró el redoblante... Es amigo mío... Es un hincha de Racing... De toda la vida... Es un pibe que... Que puso el pecho por Racing... Y puso todos los colores por Racing... Esto sí... Eh... Eh... Puso... Todo... Eh... Puso todo por Racing... Es un pibe... De honor... Que yo le tengo un respeto terrible... Y le tiró el redoblante a Marino... Y se le metió la cabeza... Que realmente esta gente se venía a robar a Racing... Se lo robaban a Racing... Y se lo llevaban en anda... Eh... Hubo... Nosotros pasamos época dificilísima... El remate de la sede... Si nosotros permitíamos que remataran la sede... Hoy Racing no existía... Porque vos sabés cómo era... Iban por la sede... Y después iban a liquidar... No había... Iban a liquidar todo... Yo quisiera la gente de esa época... Que después se autoconvocó en la puerta de la sede... Y no le encontrara a nadie... Quisiera de los que estuvieran adentro del club... Estuvimos... Este... Que... Me contacten... Quisiera volver a verlos... Igual no quedan mucho... Porque la mayoría se murieron... Ahora hay elecciones en Racing... ¿Vos sos socio de Racing? Yo soy socio de toda la vida... Y tengo mi carnet al día... ¿Vas a ir a votar cuando... Sí, voy a ir a votar... ¿Y votarías por vivo Milito o por Vito Blanco? Mirá, yo te voy a decir una cosa... Te hablas mucho de Milito... Con la gente que viene acompañada... Hoy... Yo no tengo... Hoy... Yo tengo muchos amigos... Mucha gente conocida... Y un grupo grande... Que somos todos hinchas de Racing... Y no tomamos color político todavía... No tomamos color político... ¿Quieres escuchar propuestas? Quiero escuchar propuestas... Y quiero también... Que limpien algunas cosas del club... ¿Me entendés? Quiero... ¿Por qué? Y quiero que acomoden algunas... Algunas cosas en el escenario del club... Que me parece que están mal... Y que haya lugar para todos... ¿Entendés? Eso es lo que quiero... Entonces... En virtud de eso... Este... Voy a... Creo que yo y la gente que... Conozco y todo... Le vamos a dar el voto al candidato... Que nos garantice eso... Y que nos garantice también... Yo... Esto ya es personal... Esto es personal... Yo quiero un Racing... Poderoso... No me importa si no sale campeón... Yo quiero un Racing poderoso... Económicamente... Yo quiero un Racing poderoso... Porque... No le invierte... Blanco fue un... Mirá... Blanco es un excelente... Blanco fue un excelente presidente... Sí... Compra por dos... Vende por ocho... Compra las ofertas... Pero no estos últimos 10 años... Te hace un ascensor... Te hace un ascensor... O te hace un previo... ¿Me entendés? Te dio super hábitos... Ahora vamos a aprovechar... Que yo tengo buena onda... No lo quiero pegar acá... Pero... Blanco hizo un zagardoso... Porque se quejaba de que... No se podían mañar los jugadores... Entonces... El Racing tenía plata en ese momento... Para tener buenas instalaciones... Y... Vos sabés que lo que manejan... Establan son... Son así... Son así... Son duros... Son economías... Son... Sabés que son... Son... Este... Más conservadores... Más conservadores con el gasto y con el derroche... ¿Me entendés? Entonces... Por ahí un poco lo comprendo... Pero hay algunos lugares... Donde vos no... Si vos no pones una economía de hierro... Este... Te sacan todo... Pero perdés el club... Si vos no pones una economía... No pones mano dura... Te lo vacías en el club... Te lleva la ropa al utilero... Te lleva la ropa al que barra el club... Eso no entiendo... Pero Milito viene con una idea... Medianamente sad... Mientras no... Y Racing es un club... Que sufrió mucho ese tema de que... Se puede convertir en un asado... No, eso no quiero... Eso yo no lo quiero... Por eso digo... Racing es de la gente... A Racing no... A Milito no lo votarían... Pero sin embargo... Milito aclaró el otro día... Que no... No... Milito dijo el otro día... Públicamente... Que no va a hacer un asado con Racing... Que no es la idea de él... No le creo... ¿No le crees? No le creo... No le creo... Porque viendo el historial... Quisiera creerle... Mejor dicho... Vamos a expresarnos bien... Quisiera creerle... Quisiera que va a ser así... Creerle... Si llega a ser presidente... Quisiera... No que nos envuelvan la víbora... Como nos enroscan siempre... Nos enroscan la víbora... Como la Argentina... Nos prometen una cosa... Y después nos tenemos que comer... Cada galletita... Te reí... En un par de años... Dice... Igual Racing no va a ser... Voy a decir algo... No va a ser... No va a ser... No, no, no... No van a poder... No hay chance... No hay chance... Con Racing no van a poder... Porque la gente de Racing... No lo va a... Me digo sin ser hincha de Racing... La gente de Racing... No lo va a permitir... Bajo ningún consejo... Tienes un estacido social... Racingista... Y acá un par de años... Claudio Azar... Dice que quiere ser presidente de Racing... ¿Vos lo votarías, Claudio? No sé... Vamos a ver... Yo no te puedo hablar... Yo no sé qué va a pasar mañana... Con mi vida... Y vos... ¿Le ponés en la ficha como futuro político? No... ¿En el club? No... Yo digo que se quede como un periodista... Que está bien... Listo... Que siga cumpliendo el rol de periodista... Que le va muy bien... Está muy bien... Le va muy bien... Le va muy bien... Y es un... Es un periodista de la puta madre... Que lo parió... Y lo respeto como periodista... Y me parece que... Se tiene que quedar en ese lugar... Donde está... Está bien... ¿Para qué te vas a meter en política? Esto es como... Esto es como que vos te quieras hacer barra ahora... Y yo te digo... Nene... Vas a salir de tu zona de confort... Para venir a la barra... A sufrir... A tener interna... A tener pelea... A tener quilombo... A que uno que piense diferente... Pensando por teléfono... Te mande un mensaje... Y te diga... Te voy a matar... Te voy a romper todo... Eso no va a... Eso es prehistórico... Eh... Eh... Yo la verdad que admiro... La vocación que quiere tener él... De ser presidente de Racing... Pero va a salir de un lugar... Para meterse en un lugar que... Tiene que tener un temple... Muy importante... Para ser presidente... ¿No? Para ir cerrando... Primero, loco... Suscríbanse... Denle like... Que tengo un video que tiene... 100.000 vistas... No tengo ni siquiera... 5.000 suscriptores... Así que... Cópense... Que están escuchando... Y estoy de la puta madre... Seguramente... Lo voy a tener en un programa... Porque... Queda corto... Hay tantas cosas... Y hay muchas cosas que quedaron en el tintero... Muchas cosas... Pero para ir cerrando... Quiero que me cuentes por último... ¿Cómo fue tu historia de cómo incursionaste en la barra de armenio? Bueno... No, no... Esto es muy sencillo... Te la voy a contar... Mi papá fue... Uno de los fundadores de Deportivo... Y... Y en esa época... Cuando vos fundabas un club con otros muchos armenios... ¿Y la década de 50 armenios? ¿Más o menos? Sí... No... El 60... Del 60... Cuando empezaron a surgir todos los clubes por el peronismo... Del 60... Y su... No... Sí... Del 60... Y armenio... Muchos armenios fundan el Deportivo Armenio... Lo fundan con... Y bueno... Mi papá entró en ese grupo... De los fundadores... Y había que hacer socios... Porque la AFA te pedía un cupo de socios... De... De socios... Yo era el socio... No soy... No renovó el carnet... El número 13... Y éramos bebé... Habíamos... Teníamos... Teníamos... Recién nacido... Yo había que hacer socios... Tenía que tener cierta cantidad de socios... Para estar... Representado... Como club... ¿No es cierto? Exigir... Bueno... Pero eso es anecdótico... Después... Llegó la adolescencia... Y... Y armenio no tenía barco... Sí... Había dos, tres muchachos legendarios... Daniel... Un pibe legendario... Que iba a ver a Deportivo Armenio... Que iba a todos lados... Un divino... Un divino... Yudani... Un divino... Un divino... Y... Noray recién había llegado a la Argentina... Hablaba todavía... No hablaba todavía bien castellano... Y te voy a contar una de Noray... Un día... Un... Noray tiene dos anécdotas que fueron... Hermosas... Hermosas... Una... Se metió en la cancha y le pegó un sopapo al referí... Saltó el alambrado... Entró y le pegó un sopapo al referí... Nosotros éramos 20 pibes que yo había traído de la escuela... Del barrio... Del parque de Chacabuco... Yo vivía en Flores... Amigos míos... Todos amigos míos... Y nos juntábamos... Y íbamos a ver a Armenio... Habíamos hecho unos trapitos... Después nos ganamos los trapitos... En algunas batallitas... Nos ganamos los trapitos... Y nos fuimos a ver a Armenio... Y íbamos a ver a Armenio... Y de ahí el apodo de la Armenio... Sí... Iba a ver a Armenio... Y después... Iba a ver a Razzi... Yo paraba en la barra de Razzi... Y ya estaba en la barra de Armenio... Que la... Manejábamos nosotros... Que éramos 20 pibes... 20, 25, 30 pibes... La madre... Llegamos a ser un poquito más... Y durante muchos años... Después se fue dispersando... Y bueno... Y no... Después trajeron otra barra... Pero no hubo interna... Nada... Porque íbamos... Entender... Lo único que teníamos... Lo único que teníamos... Un carnet en la entrada... Nada más... No recibíamos plata... No recibíamos plata para los viajes... No teníamos nada... Íbamos a ver a Armenio... Es más... Es más... Mirá lo que te voy a contar... Mirá lo que te voy a contar... Que es una anécdota... Parabellosa... Un día juega... Armenio en Campana... Y nosotros éramos 10... ¿Y en dónde viajamos? En el micro de la tercera... Con los jugadores de la tercera... En el micro de la tercera... ¿A quién me encuentro en el micro de la tercera? ¿Era jugador de Deportivo Armenia? A Rulo... A Rulo... A Ignacio... Que era compañero mío de la barra de Racing... Y jugaba en la tercera de Deportivo Armenia... La vuelta de la vida... La vuelta de la vida... Jugaba en la tercera de Deportivo Armenia... Y era... Y era... De la barra de Racing... Y de ahí nos conocíamos... Cuando nos reíamos... Fuimos a ver a Armenia Campana... Para cerrar... Y para vos... Racing... La barra de Racing... Que fue... La barra de Racing es mi vida... Racing es mi vida... Yo nací... Invertí mucho tiempo... La barra de Racing... Y a veces tengo ese conflicto... A veces tengo ese conflicto interno... Yo creo que soy... Yo soy más de hincha de la Guardia Imperial... Que de Racing... Pero Racing es mi vida... Lo amo... Lo amo... Pero tengo ese conflicto... A veces... Si soy más hincha de la Guardia Imperial... O de Racing... Y no me lo quiero plantear en esos términos... Pero la realidad es que... Si... Tengo a veces un conflicto muy grande... Yo amo la Guardia Imperial... Y amo a Racing... ¿Por qué ese nombre? Porque es la Guardia Imperial... Lo más grande que hay en el mundo... No hay otra cosa mejor que la Guardia Imperial... Es lo mejor que hay... Fue la barra de mi vida... Y la barra de mi vida... Es... Maravilloso... Maravilloso... Maravilloso...